tenemos chavales nuevos day suscríbete al canal que es todo gratis suscríbete al canal que te suscribas te he dicho que para chavales estamos en un nuevo video de Roblox y estamos chicos aquí en Daehut y estaba aquí en la tienda y he dicho oye y porque no le doy unos códigos a esta gente así que me voy a salir de la tienda para ver si me viene más clientes que ya estoy a punto de cerrar y vamos a por esos códigos chicos para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí a nuestra cajita favorita Dios Dios que me roban me roban agresivo agresivo hay gente más agresiva se me ha quitado hasta la ropa y todo voy a ponerme aquí de atrás que me roben lo que quieran en la tienda me da igual yo estoy contratado ahora si chavales vamos a por esos códigos para canjear los códigos de este juego tenemos que ir aquí a nuestra cajita favorita y aquí chavales donde tenemos que poner los códigos del juego vale aquí arriba os voy a decir los códigos más nuevos primero vale y luego el resto de códigos el código más nuevo que ha sido publicado es este back up vale que nos da cositas en el juego imagino que nos da dinero vamos a ver lo que nos da chicos back up 50 millonazos madre mía que pedazo de code chavales 50 millones el siguiente código es este diehutw vale que también nos va a dar dinero en el juego no se lo que nos dará eh pero ya tengo ya 150 millones a ver cuanto dinero nos da este código 5 milloncitos no está mal hombre es que el otro el otro era más potente pero bueno no está mal 5 milloncitos el tercer código nuevo es este chicos 82023 vale que también nos va a dar pasta en el juego en este caso nos va a dar un milloncito más no está mal no está mal va como creciendo vale el código más antiguo nos daba 500.000 vale que es este código diehut2023 luego el siguiente un millón 5 millones y el último ya 50 millonazos imagino que el próximo código que salga nos va a dar miles de millones chavales vamos a ser multimillonarios bueno este código lo tenemos ya canjeado en los anteriores vídeos así que este a mí no me va a dar nada me ha dado 100.000 pavos pues si ya lo tenía canjeado voy a secarme la catana y me voy a liar parla eh este pone que es pacífico vale este no es una buena ¿dónde está el que me estaba pegando? era este de aquí era este mira esto era que la idea de liar toma 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 genoma pastilla de goma acá ala falleciste y yo también bueno chavales me despido hasta el próximo vídeo adiós dale like suscríbete activa la capa